Yo tengo que lamentar el conjunto de declaraciones que han pronunciado días atrás varios miembros del Ejecutivo del Gobierno de Chile. Está claro que están muy preocupados, está claro que están muy agresivos. La respuesta de Bolivia frente a las declaraciones del excomandante en jefe de la Armada chilena Edmundo González, quien en un mensaje publicado en Twitter dijera que Chile puede aplicar a la razón o la fuerza para resolver este conflicto, aludiendo al lema patrio del Escudo Nacional de Chile por la razón o la fuerza. Entretanto, para el país este es un tema de unidad para todo el pueblo y se acudió a altos tribunales para resolver el tema de forma pacífica. Han perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena. Amenazas al uso de la fuerza, desconocer el fallo, entrometerse en asuntos internos de Bolivia. En fin, hay una lluvia desorganizada, atolondrada de declaraciones de la diplomacia chilena, que lo único que hacen es mostrar sus grandes problemas, su preocupación, quizás ante la inminencia de una derrota catastrófica de la diplomacia chilena. Entre tanto, el canciller chileno Roberto Ampuero aseguró que en diplomacia nada se descarta, aunque remarcó que existe un límite y ese es su integridad territorial y soberanía. Así ratificó que no cederán territorio en ningún caso, en puertas de que la Corte Internacional de Justicia de Hilaia haga conocer el fallo de este proceso iniciado por Bolivia en 2013, para que obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar. La verdad no se la puede ocultar indefinidamente, tarde o temprano la verdad y la justicia siempre prevalece. Podrán pasar 50, 100 años, pero esa justicia prevalece. De ahí está esta agresividad del lenguaje de la diplomacia y nuestra respuesta no es la agresividad, es la confianza, la tranquilidad, la serenidad de quienes tienen la verdad de su lado. Además, el presidente Evo Morales encabezó el pasado lunes una reunión con parte del equipo que defiende la demanda marítima, a menos de ocho días que se conozca el fallo de la Haya. La reunión se desarrolló en la misión permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas, con la participación del canciller Diego Pari, el agente Eduardo Rodríguez Belcé, el coagente Sacha Llorenti, el ministro de Justicia Héctor Arce y otras autoridades, aunque aún se analiza su presencia en la lectura del fallo en Holanda.